Haciendo ruido, el gueto pa' tus oídos Si te lo canto en rap es porque yo ya lo he vivido Que si yo muero me quedo en este sonido El tiempo pasa rápido hermano pero yo sigo Haciendo lo mío, pasándola bien con amigos Intento disfrutar la aventura de estar vivo Aferrándome estos versos, dando el máximo esfuerzo Haciéndolo todo por no dejar esto en el olvido Saludos bandota, estamos subiendo el cerro de la 20 de noviembre Acá con la bandota, trepacerros Pueden ver su casa desde aquí A medio camino, si esta hardcore la subida Pero pues ahí vamos Pro Power, coman frutas y verduras Que tal chicos, ya vamos a medio camino La banda ya se viene muriendo Pero ahí pueden ver la bahía, la playa Todavía falta más subida Aquí están los verdes pájaros ahí Volando a nuestro nivel Aquí andan volando a nuestra altura Esperando que uno de nosotros muera Pues ya casi llegamos Estos son los que no vinieron Finalmente hemos llegado banda Si estuvo largo el tramo Les voy a regalar un vistazo De la vista, del paisaje que se ve desde aquí Hay que hacer un poquito de parkour para llegar Que bonita vista ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya estamos aquí arriba Ya es la hora hardcore Aquí andamos en las antenas El picnic Tiene que haber Un picnic Salud por los que no vinieron. 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 Salud por los que no vinieron.